Nuestros oficiales de enlace y también nuestro personal técnico han sido movilizados en una forma preventiva, esto a los diferentes territorios con el fin de poder llegar y enfrentar cualquier tipo de cambio que puedan generar estos fenómenos. Recordar el estado de alerta vigente hasta este momento, que es alerta amarilla para todo el territorio nacional, exceptuando la alerta verde que está suministrada para lo que es el sur de la provincia de Limón. Recordar a la población que vive cerca de ríos y sitios propensos a deslizamiento, que tengan una vigilancia constante y que a través de los entes oficiales la población pueda estar comunicada.